Yo, Milena Mena, de Orgullo Camionero Volante, alzo mi voz en nombre propio y en nombre de todas mis compañeras, colegas del Gremio Transporte Mujer. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de No a la Violencia ni al Maltrato a la Mujer. Exigimos respeto. Denunció públicamente a este conductor de tractocamión pesado por el insulto y las malas palabras que le hizo a nuestra compañera el día de hoy en la vía en la ciudad de Bogotá. Oye, qué señor tan grosero. Exigimos respeto, porque nosotros las mujeres somos mujeres de paz, de vida y amor. Y no aceptamos ningún tipo de violencia contra nosotras, ya no más. No más. No más violencia en contra de la mujer. Exigimos respeto y exigimos unas disculpas públicas para nuestro Gremio Transporte Mujer y para todas las mujeres. Ya que te expresaste está mal, exigimos tú disculpas.